Ah, buenas noches, bienvenidos. Deseo que ustedes estén muy bien. Bendiciones. ¿Qué tal su día de hoy? El día de hoy decidí hacer este live debido a muchísima gente que me pregunta, señores, por aquí y por allá, que cómo son los trabajos, que cómo está la temporada. La temporada está súper, súper caliente en Columbus, Ohio, en Columbus, Ohio, en este momento. Los trabajos hicieron así. Están así. ¿Por qué? Porque es temporada de trabajo. Así es que ya ustedes saben, por aquí estoy. Entonces, en la noche de hoy, para hablar de los lugares en donde ustedes pueden aplicar cómo y dónde, señores, cómo y dónde. Muchas de esas agencias que estoy posteando en el día de hoy por aquí son agencias en las que usted no debe de preocuparse por su estatus migratorio y muchas de ellas sí debe de preocuparse por su estatus migratorio. Entonces, por aquí también acuérdense que yo tengo que tener un cierto filtro para hablar de ciertas cosas. Así es que vamos a estar hablando y ustedes harán sus preguntas correspondientes en la noche del día de hoy y yo les voy a estar contestando y así vamos a estar dialogando. Me pueden decir por ahí si se escucha bien. Voy a estar colocando los comentarios aquí en la barra. Como pueden ver, Twenty One Pilot desde El Salvador me está diciendo hola, felicidades por los 5000K. Muchísimas gracias a toda esta familia Planet, a esta comunidad tan bella que tengo. Gracias porque somos 5000, casi 5040. Así es que gracias, desen un aplauso a ustedes mismos. Detrás de cámara, gracias por apoyarme, gracias por el cariño, por el apoyo, por sus palabras de bienestar, de bendición, de muchísimas, de muchísimas cosas bonitas que ustedes me desean y que también por respaldar los videos. Twenty One Pilot dice que muchísimas gracias. Entonces, por aquí está Ana. Ana dice hola, ¿cuándo haces de compra de comida o lo que te donan por fin? Muy pronto. Saludos a Ana. Javier Hernández dice saluditos desde Florida y extrañando a Ohio. Pues regrésate para acá, Javier. Es a él. Hola, es a él desde Cuba. Me escriben por aquí en los comentarios, por favor, cómo se está escuchando y si pueden, por favor, apoyarme con su like para este en vivo. Sería genial. Comenten y compartan. Los que sientan compartirlo, ya ustedes saben, denle por ahí y que los likes no se hagan esperar, señores. Que no se hagan esperar. Azael, Willy, mi señor editor, está saludos para todos. Bendiciones, bendiciones para Willy. Elizabeth Figueroa. ¡Ey! Súper, Jenny, un abrazo. Te quiero mucho. Bendiciones. Yo también te quiero mucho, Elizabeth, Eli. Te mando un abrazo grande, grande, grande y bendiciones hasta la isla del encanto, Puerto Rico. Por aquí, Azael está diciendo, se escucha perfecto. Sí, ya mi micrófono, el gato, le llaman el gato, ya se está escuchando muy bien. No lo voy a poner de castigo. Pues bien, entrando en materia rápidamente, llegando por aquí y entrando en materia, estuve hablando con un hermano y amigo esta mañana y con muchísima gente que me escribe por Instagram que me ha preguntado, Jennifer, ¿cómo son los trabajos en Columbus, Ohio? ¿Cómo está la situación actualmente para eso de trabajo en Columbus? Yo vivo en Columbus, por eso estoy hablando de esta localidad. Pero, señores, hay trabajo. Miren, en Delaware hay trabajo. En el área del West Side hay muchísimo trabajo. Ese es el área en donde los trabajos este año se desbordaron. Amazon está dando muchísimo trabajo. Se viene para arriba lo que es la temporada de trabajo para Amazon. La gente que conduce, que le gusta hacer delivery. Esta es una temporada que está caliente desde octubre hasta diciembre porque vienen las festividades que son el Brad Friday, viene la locura del Thanksgiving, viene la locura de la Navidad, día festivo, viene New Year, entonces, año nuevo, entonces la gente se vuelve loca comprando y ya saben, piden mucho online. Están las compras online también después del Brad Friday. Entonces la gente está, ya ustedes saben, los trabajos vienen para arriba. También hay muchos warehouse que quise hacerle un video blog ligado con eso e irme a las zonas, más o menos, para que ustedes vieran esa zona, pero lo voy a estar haciendo mañana. Hoy no tuve tiempo. Hoy estoy por aquí, ya ustedes saben. Pero, señores, se viene trabajo para arriba o ya los trabajos están arriba. Están contratando muchísima, muchísima gente personal para todo tipo de warehouse en este momento. Por ejemplo, hay un warehouse llamado Resource que está contratando en Eddie Bauer a la gente por empezando la hora a 16.75 la hora. Eso es por ahí, por el West Side, está en el área del West Side, así que ese warehouse está buenísimo. También está, yo lo puse ahí en mi carátula porque son diferentes tipos de agencias. Está Solution Staffing, que está contratando bastante personal. Está Express Employed. Está también Surge, se escribe así mi mito Surge. Los que tengan la oportunidad de mirar lo que es la miniatura, los logos que yo coloqué en la miniatura, entonces en esos logos está el nombre de las agencias que están contratando. En muchos de ellas, en muchas de ellas, voy a ser específica, señores, no se fijan tanto en lo que es el estatus legal. O sea que pueden contratar gente con situación difícil migratoria, ¿me entienden? En muchos lugares de ellos, pero en muchos de ellos, como por ejemplo, les voy a decir exactamente las que no chancean y que son de papeles, de personas que tengan los papeles al día, está Solution Staffing, que no se les ocurra, y también ADECO. Dentro de esas, de todas las que puse ahí en el logo, esas dos son muy rigurosas con lo que es la documentación de papeles al día. O sea que hay que tener el social. ¿Qué cómo aplicar, señores, para lo que es un empleo aquí en Columbus, Ohio? Pues bien, vas a necesitar en muchos lugares, te van a pedir lo que es un ID, puede ser del estado, o en Solution y en ADECO te van a pedir ID del estado. Pero en las demás que he colocado por ahí, como Suje, Reable Staffing, también coloqué por ahí LGS, muy importante esa. Grábensela, LGS, contrata personas, vaya, ustedes pueden llegarse por ahí, no importa la situación legal en la que se encuentre, lléguense por ahí por LGS, muy importante esa. Y Premier Employed Staffing, esa está muy buena también. Contrata gente, aquí hay muchísimas agencias en todo, en todo Columbus, tanto en el West Side, como aquí en el área del norte, como en el East Side, solamente deben de buscar las agencias, señores. ¿Qué cómo? Bueno, dije que en esas dos agencias, ADECO, también está Simon. Simon es una compañía que no te va a aceptar en condiciones que no estés legalmente bien parado. Pero lo que son las demás, sí, entonces te van a pedir ID del estado, te van a pedir un social, te van a pedir lo que es, ¿qué más te piden? La green card, pero ya dije que en otros lugares ustedes saben cómo llegarle y aplicar, que ellos entienden. Y casi en muchos de esos lugares que les estoy diciendo, también tienen a una persona que puede ser que le hable español. Entonces, ahí está la miniatura para que ustedes puedan acceder y buscar ahí cómo es que se aplica y también por el logo que está ahí. Por el logo que está ahí, entonces ustedes también pueden llamar, buscar en internet, llamar y ellos le van a dar la información de los trabajos que ellos están ahora mismo ofertando. ¿Cuáles son esos tipos de trabajo que se están ofertando en Warehouse en estos momentos? Pues voy a pasar a explicar luego de que salude a esta suscriptora que le llaman Marelys Roque. Hola Jennifer, saludo desde Cuba. ¡Ey! Marelys es la esposa de mi queridísimo Asael. Hola Marelys. Viste que me acuerdo de tu nombre. Un abrazo y un beso. Héctor dice, hi Héctor Martín. Hola Héctor, ¿cómo estás? Señores, vayan dando su like. Somos 20 personas conectadas. Señores, los trabajos que en la actualidad se están ofertando aquí en el estado de Ohio son muchísimos, pero los de temporada, los de temporada, señores, son este como los velones aromáticos, esos que son de los candles o velas, velones aromáticos, de las botellitas que se conectan para el hogar, para darle olor, porque estamos en temporada, eso se regala mucho para Navidad, pero todo el año se da eso. ¿Por qué? Porque aquí hay muchas personas que tienen mascotas y para darle un buen olor a su casa, ya que las mascotas se piden, cuando tú tienes gato, tienes perro, piden olores en tu hogar, entonces la gente, y también por ser cerrado cuando tú cocinas y todo eso, mantiene lo que es un olor. Esa es una de las industrias que se está moviendo mucho, se está moviendo mucho lo que es el make-up, el maquillaje, se empaca demasiado maquillaje aquí, señores. Victoria's Secret se la bota. Victoria's Secret tiene muchísimos warehouse, señores, aquí en todo el estado, que empacan cremas, empacan perfume, empacan ropa interior, empacan lo que es ropa también normal, porque Victoria's Secret abarca muchísimo, entonces ellos tienen diferentes warehouse. El warehouse, los warehouse que pretendo mostrarles para que ustedes vean un área, una zona, de cómo son los warehouse por fuera, no puedo ir por dentro, más o menos cómo es una zona en donde contratan muchísimas personas, es en New Albany. New Albany es una zona que todavía no les he mostrado, pero que es una zona hermosísima para vivir, que están viniendo muchísimas empresas, señores. Ohio vacía en crecimiento, señores. En la actualidad, hace dos semanas, ¿verdad, señor editor? Sí. Hacen dos semanas estuvo Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, aquí en Ohio, porque una de las plantas más grandes de chips para celulares, estos chips que llevan los celulares dentro, se va a hacer y es aquí en Ohio. Ocho Warehouse, los más grandes del mundo en cuanto a tecnología de chips de celulares, o sea que eso se viene para arriba. Ohio va en crecimiento, señores, y esto va para arriba. Pues otro de los trabajos también que está de temporada es también ese de empacar lo que son Albert Crombie, las ropas, señores, para este tiempo se vende muchísimo. Eddie Bowers, una cadena de ropa buenísima, buenísima. En el pasado, en estos días, se estaban dando lo que era empacar pruebas de COVID, pero esa entonces me dice mi mamá que la cambiaron, están pagando a 14.50, se solicita por REAVOR Staffing, y ese, ese, ahora mismo está empacando lo que son los insurance, que son unas botellitas de bebida alimenticia, entonces lo que hacen es que la están empacando, la desempacan, bueno, en fin. El caso es que esos son los trabajos, pero les voy a decir cuáles son los trabajos permanentes que no paran aquí en Columbus, Ohio, que son un trabajo fijo. Los voy a leer un momentito y entonces voy a seguir hablando de lo que son, dónde y cómo buscar trabajo aquí en Columbus, Ohio, pero ustedes van a tener la oportunidad también de hacerme cualquier pregunta en cuanto a renta, vivienda, escuela, lo que a usted se le ocurra, pregúntelo por aquí, que estamos aquí para responder, y lo que yo sepa, basado en mi experiencia en 11 años, en el estado de Ohio, en Columbus, entonces yo voy a responder. Este, por aquí dice, por aquí dice Jessica Peña, hola amiga, hola Jessica, Jessica dice, arriba Ohio, sí, arriba, arriba, arriba. Javier Hernández dice, el mejor lugar del mundo para vivir, Ohio, de eso también quiero hablar, sí, pero sí, es muy buen lugar. Por aquí dice, Dioselina Medina, hola, comencé a seguirte hace poco, me gusta tu contenido, muchísimas gracias. Mi esposo y yo estamos cansados de Miami, pues vénganse para acá. Dice, y a tus videos y otras referencias tenemos a Ohio, de número uno, Dios te bendiga, muchísimas gracias, este es un muy buen momento para venir a Ohio, señores, 2023 promete, porque promete, el estado está en crecimiento, y el que quiera comprar casa, el que quiera criar a sus hijos bien, que arranque para acá, que todo va así. Este, dice, así es Javier, dice mi queridísimo señor editor. Señores, uno de los, Ohio es un estado que se caracteriza por tener múltiples empresas, múltiples sectores, pero aquí hay sectores que nunca paran, ¿por qué? Porque, por ejemplo, como uno que estuve hablando con una, con una amiga querida, que está trabajando ahí, es el de los, de las comoteteras, para eso de suero, de alimentación, para los biberones, aquí está esa factoría, o ese warehouse, señores, que es de biberones, ustedes saben cuántos niños nacen en el año, y esa es una factoría que les suple a nivel mundial, señores, es a nivel mundial que se hacen los biberones, o sea que eso nunca, nunca, nunca para aquí en Columbus, Ohio, eso nunca se para, señores, esa es una. Otra es la, lo que es la industria del plástico, eso aquí nunca para, porque aquí se construyen todas las botellas que ustedes ven para los ketchup, para los, en mi país le dicen cachú, para la mayonesa, para los jabones, para muchísimas cosas, esa industria nunca, nunca para aquí en Ohio, entonces también está la industria metalera, aquí se trabaja mucho con lo que es el metal también, señores, por lo que la robótica, señores, aquí se da muy bien, ahí está la Honda, ahí está, creo que tienen también para, parte de la Honda hace parte de lo que son cosas de, ay Dios mío, ahí está la parte de la Sonic también, que se construyen, y factorías pequeñas como Superior Plastic, en una que trabajé por casi cinco años, hacen lo que es robótica, todo lo que hay adentro es robots, aquí se trabaja muchísimo lo que es robótica, y le suplen ellos a lo que es la factoría, la Honda, la Honda no es una sola aquí en Ohio, y está pagando buenísimo la Honda, la Honda no es una sola, la Honda aquí son aproximadamente, que yo conozco está la más grande, que está en Mettisville, cerca de Plain City, pero es ahora mismo hay una que están abriendo nueva por London, y también hay más factorías, de lo que es la Honda en el área del West Side, así es que señores, esto promete, y esto promete, por aquí sigo saludando, dice Alex Botello, saludo Willy Brother, Alex Botello dice, saludos, bendiciones Jennifer Planet, saludos mi amigo Ale, para mi amigo Ale, y Wanda, un abrazo y un beso, y bendiciones, dice hermano, hermano Yuyo, por aquí está Yuyo, desde este lado, Yuyo, un saludo, un saludo, Ohio es el mejor estado de USA, mucho trabajo, se vive muy bien, y muy tranquilo, sobre todo seguridad ciudadana, que es lo que más buscamos, mi hermano Willy, Julio Arias, ese es Yuyo, ¿verdad? Entonces señores, estaba, estaba hablando, también acerca, dice Javier, que, eh, el mejor estado para vivir, es Ohio, pues yo, en esta semana estuve, reflexionando, y tuve un pensamiento, señores, el mejor estado para mí, para vivir, en Estados Unidos, es cualquiera, en donde, eh, te ofrezca, cómo tú, progresar, cómo tú, hacerlo bien, ¿cómo tú? A ver, por aquí está Rocío Hernández, por ese comentario, voy a seguir con mi comentario, luego de que salude a Rocío Hernández, dice, hola Jennifer, saludo desde Arizona, mis hijos, Salvador, y Oscar Hernández, se fueron a vivir a Columbus, Ohio, porque nos gusta, eh, lo que vemos en tu video, gracias y bendiciones, ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias, es un honor, y me honra mucho, eh, expreses eso, eh, Rocío, si miren señores, como decía, el mejor estado para vivir, es en donde usted pueda tener calidad de vida, a que yo le llamo calidad de vida, a que usted pueda, eh, progresar, que usted pueda emprender, que pueda expandirse como ser humano, y que no todo el tiempo esté trabajando, eh, debajo de otro, que pueda usted, eh, crear nuevas fuentes de ingreso por sí misma, que tenga su familia tranquila, que puede crear, que pueda criar a sus hijos, que tenga seguridad ciudadana, que pueda ahorrar algo, entonces, a eso yo le llamo, lo que es, un, un estado bueno para vivir, porque si usted es un mal administrador, le gustan las fiestas, le gustan las parrandas, y usted siempre anda, en un huey equivocado, entonces, ningún estado va a ser bueno, así sea Ohio, o sea, que todo está también, en, en lo que tú pones de tu parte, o en, en cómo tú te, te manejas, ¿me entiendes? Pero, sin duda alguna, de acuerdo con Javier, y con Alex Botello, este es, un, excelente, estado para vivir, eh, por aquí dice, hola Jennifer, saludos desde Perú, hey, Kate, saludos, saludos, Patricia Castillo, dice, hola Jennifer, ¿cómo estás? Patricia, hola Patricia, súper bien, gracias a Dios, me alegra de que tú también estés bien, eh, Rocío, bienvenidos sean tus hijos, bendiciones para tu familia, ahora faltas tú por acá, así mismo, échese para acá, dice Patricia Castillo, te extrañé, yo también te extraño, mi amor, ya luego te llamaré, y te diré, te diré que está pasando por aquí, señores, esto está en crecimiento, los trabajos están, en su punto, más alto de la temporada, sobre todo, señores, si usted, eh, le gusta lo que es, eh, la, la, la industria de lo que es la transportación, esto viene para arriba, mire, FedEx está contratando gente, Amazon está contratando gente, UPS está contratando gente, así es que no lo dude, si usted tiene su licencia al día, tiene todos sus documentos al día, pues entonces arranque para estas empresas, porque se está solicitando gente, en esa sí es verdad que usted no va a poder trabajar de manera, eh, informal, porque ellos le hacen sus test, y cierto tipo de cosas, así que en esas no, pero se paga, están pagando muy bueno, así que averígüese por ahí, y arranque para acá, Jessica Peña dice, saludos para el amigo Willy, el señor editor, hey Jessica, saludos, dice, saludos, quiero trabajar en Ohio, alguna recomendación, muchas gracias, Dave, Dave, este, ahora mismo dije que se está contratando muchísima gente, en diferentes agencias, que coloqué allí, en lo que son, en lo que es la miniatura del video, está Solution, está Deco, está Reable, está Fin, está LGS, hay muchísimas agencias, que ahora mismo están contratando personas, pero, el sector, de, lo que es, alimentos y bebidas, restaurantes, y bares, no se quedan atrás, señores, aquí no nada más McDonald's, que contrata gente, aquí hay muchísimas compañías, como Olive Garden, está también Rooster, que es una, una compañía, una cadena de, de pollo frito, hay muchísimas, muchísimas compañías, que están contratando gente, y que, eh, les ofertan buenas posiciones, a la gente, también están los que son, los restaurantes mexicanos, allí usted puede trabajar, con cierta flexibilidad, en cuanto, a sus papeles, mucha gente me pregunta también, eh, Jennifer, eso es fácil, trabajar allá, en Ohio, sin papeles, bueno, yo voy a ser lo más honesta posible, pero sin meterme en problema, porque esto es un medio, verdad, que yo también tengo que cuidar, lo que digo, miren señores, Ohio se caracteriza, Ohio es un estado, que se caracteriza, por lo que Alex Botello, estuvo comentando, aquí en uno, de sus comentarios, que es un estado tranquilo, y yo corroboro, con lo que dice, miren, usted puede venir, bajo la circunstancia, que sea, aquí, al estado de Ohio, y, déjenme decirles, que, eh, este estado se caracteriza, por no caerle detrás, a la gente, aquí no es que usted llegó, sin documentos, indocumentado, o bajo cualquier circunstancia, wherever, que usted haya llegado, cruzó la, la selva, vino por la frontera, lo que sea, esto no es un estado, que se caracteriza, por requisar a la gente, por andarle detrás, ven, que tú no tienes papel, oye, no andan adivinando eso, entonces, si usted anda tranquilo, por la calle, si usted está trabajando, honradamente, si usted se fue a conducir, y no, no debería, pero, bueno, es que, dígame, hay gente que obligado tiene que hacerlo, entonces, si usted se fue a conducir, y usted está haciendo ciertas cosas, y usted, por ejemplo, está conduciendo, pero no se está embriagando, no está tomando, si la calle dice, a 65, el freeway, y tiene una velocidad, y usted no la, no la excede, y no anda como un loco, no anda teniendo accidentes, no anda provocando accidentes, a otras personas, ni anda cometiendo infracciones, ni imprudencia, ni cosas que no se deben, aquí migración, ni nadie le va a caer atrás a usted, a la policía, quien dijo, entonces, la persona que me preguntan, que si se puede vivir sin documento, aquí en el estado de Ohio, pues claro que sí, en todos los estados, se vive así, aquí nadie anda cayendo atrás a nadie, que si se puede trabajar, claro que sí, pero es que no nada más existe, en la, en lo que yo publiqué, ahí todo eso, de warehouse, también la gente se, se tiene fuentes de ingreso, extras, que no son nada más, el warehouse, hay muchas fuentes de ingresos, de las que usted puede vivir, la que yo no me sorprendí, y que a mí me dio hasta, una señora colombiana, señores, que hace, me dice un amigo de Cuba, que le llaman dobladillo a eso, pero en mi país le dicen, hacerle ruedo, cortarle cuando un pantalón, le queda más largo a usted, de lo que usted quisiera, ella cobra 20 dólares, por cortarle, por cortarle el pantalón, y hacerle el dobladillo, hacerle ruedo, para que vean, todas las fuentes de ingreso, que aquí existen, formales e informales, entonces, es, es muchísimo campo, Ohio es, yo le llamo que es una, una tierra muy, muy fértil, para lo que es conseguir, a empleo, los leo, y sigo con mi, con mi conversación con ustedes, hola desde Puerto Rico, Kenneth, hey, saludos, bien, bienvenida, o bienvenido, bendiciones, Alex Botello, dice por aquí, este es el estado, de los warehouse, y paga muy bien, desde 17, en adelante la hora, ahí está, lo está diciendo, Alex, pretenle atención, que es verdad, dice Willy, que Bat and Body Wars, ahí también están solicitando personas, en esa, que yo le estoy diciendo, que Will, eh, Willy está diciendo, ahí contratan muchísimas personas, para lo que es esta temporada, porque se vienen los regalos, y la gente regala muchísimo, porque ahí no solamente se hacen, las botellitas de olores, ahí se, ahí se vende crema, eh, loción para las manos, para el cuerpo, ahí se vende, eh, ahí se venden, eh, perfumes, Splat, Splat para mujeres, para los hombres, muchísimas cosas, cosas para afeitarse, para los hombres, ahí venden muchísimas cosas, eh, olores para el carro, o sea, que, esa está contratando, muchísima gente, pero a través de, a través de, de agencia, Wilmar, dice, ¿Quién me dice un trabajo, que estén pagando mínimo 17, y que tenga overtime? Bueno, eh, este, tú te vas a Resort, ese trabajo, Wilmar, eh, de Resort, de Eddie Bowers, que, pero ese está pagando a 16,75, y tienen bastante overtime, eh, vete a Resort, busca mi miniatura del video, y mira, ahí, cómo es que se escribe, Resort, y entonces, en esa agencia, tú solicita, y ellos te van a mandar, para Eddie Bowers, pero tienen otros trabajos, que no es nada más Eddie Bowers, eh, dice por aquí, Kenneth, Kenneth dice, espero, eh, que estés bien, junto a tu familia, espero que estén bien, de salud, que Dios tenga mucho, por lo mucho, que nos ayudas con tu información, te saludamos desde Puerto Rico, saludos, saludos, un abrazo grande, 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 bendiciones, y gracias por las bendiciones que recibo también, dice Willy, por favor, vamos a compartir la transmisión de este video, y sobre todo, regálanos tu like, y compartan, dice, eh, él por aquí, ok, muchas gracias, gracias a ti, señores, eh, dice Willy, por aquí, también están contratando, en los almacenes de Sandclop, Walmart, Kroger, y Costco, señores, aquí también se trabajan con muchas aplicaciones, aparte de, cómo se, eh, esas aplicaciones, está Instacart, está, cuál es la que, la que, Uber Eats, no, cuál es la que tú tienes reciente, Point Pickup, Point Pickup, es otra aplicación para la gente que le gusta hacer delivery, son muchísimas, muchísimas aplicaciones, que se están, eh, que, que están dando muchísimo trabajo, en este momento, señores, cuando hablamos de Sandclop, Walmart, y Kroger, Costco, esas son, eh, supermercados, que, cadenas de supermercados, que están aquí, en todo Columbus, eh, en Ohio, y señores, es muy bueno resaltar, que, estas cadenas de supermercado, contratan a las personas, que son, menos válidas, eh, personas ya, envejecientes, personas que ya tienen su pensión, y lo que quieren es un part-time, estas tiendas se prestan para eso, señores, también están contratando en dólar general, y en dólar tree, ok, es mucho, Big Lux, está contratando personas, todas esas cadenas de supermercados y de tiendas, en estos momentos está contratando masivamente personas, Marcher está contratando personas, eh, esta Old Navy está contratando personas también, o sea, que este es el momento, en que esto va, para arriba, y este es el momento, de usted aplicar, y obtener, lo que es, un buen, empleo, aquí, en el estado, así es que, eso era lo que quería, compartirles, el día de hoy, vamos a ver, si en la semana, me paso dentro de uno, de mis blogs, incluir, para que ustedes vean, más o menos, que es lo que un área, de warehouse, de las que le estoy hablando, pero no olviden, si usted está pensando, o reconsiderando, venir a vivir, a lo que es el estado de Ohio, específicamente, a Columbus, y tiene dudas, porque puede decir, bueno, es que no voy a conseguir empleo, es que, mi idioma, es que, es que mi estatus legal, no le tema nada de eso, si por eso es que usted lo está pensando, arranque para acá, que aquí usted va, a conseguir, lo que es, un muy buen empleo, pero, pero, hago la salvedad, de que, las mejores épocas, para conseguir, buenos empleos, son, desde el verano, desde que empieza, la temporada de verano, hasta diciembre, ya los meses de enero, febrero, y marzo, como en todos lados, la cosa se pone un poquito lenta, baja un poquito, y ahí, entonces, es que, en donde da como, un poquito más, en ciertas áreas, de conseguir empleo, pero muchas de ellas, como dije, los biberones, la fábrica de la Honda, esa gente, de warehouse, de plástico, aquí hay muchas fábricas, de plástico, de funda, ya sea, de bolsas, de botellas, de muchísimas clases, de jabones, y de todo, eso no para, o sea, eso no para, entonces, pero como quiera, es bueno la temporada, que le estoy diciendo, entre verano y diciembre, que es donde más sube la, la producción, pero después, en todo el año, también hay trabajo, señores, una cosa muy importante, que también, me estuvieron preguntando, saliendo un poquito de contexto, en cuanto a renta, me estuvieron preguntando, mucho por Instagram, en privado, es acerca de cómo rentar, un apartamento, esto es un punto, muy importante, a tratar, ya que señores, esto es un dolor de cabeza, miren, le voy a ser honesta, y le voy a ser sincera, cuando usted no tiene, lo que son los documentos, que se requieren, cuando yo digo, los documentos que se requieren, me refiero al social, para usted rentar, va a necesitar, un social bueno, porque, hay social bueno, y hay social que no son buenos, pero con los social, que no son buenos, también lo contratan ustedes, hay muchas compañías, de las que yo posteé, en mi, ahí en mi, en mi, en mi miniatura, pero bien, para, eh, rentar lo que es un apartamento, usted va a necesitar, lo que es un social, va a necesitar, hojas de pago, o sea, comprobante de pago, de cuánto usted gana, semanal, o mensual, entonces, ahí es, donde viene, ahí es donde viene, la traba, de mucha gente, que viene, o de otros estados, o que viene, de ciertos países, emigrando, y no tienen estas condiciones, entonces, social, hojas de pago, también, usted, va a necesitar, lo que es, eh, un depósito, de acuerdo, al crédito, la, la número cuatro, su crédito, se lo van a revisar, como usted acaba de llegar, a Estados Unidos, muchas veces, puede hacer que no tenga, lo que es el crédito, ¿me entienden? Entonces, por eso, el depósito puede ser, que sea un poquito más caro, que a uno, que una persona, que ya tenga crédito, de alquiler, o crédito, eh, tarjetas de crédito, y que se haya manejado bien, entonces, esas son, eh, esos son, eh, esos son, las cosas, que le van a pedir, a usted, y que posiblemente, si usted no la tenga, se le vaya a dificultar, señores, esos son los requisitos, que se le pide, para una persona rentar, por lo que yo, les recomiendo, a todo el que venga, para el estado de Ohio, y que no cumpla, con ninguno, de esos requisitos, eh, tener, si tiene un amigo, una persona, aquí, que lo pueda ayudar, con eso, entonces, que se apoye, en esa persona, es bueno, siempre tener, una persona, conocida, allí, en donde usted, eh, va a vivir, eh, hacer conexión, con alguien, primero, que usted, eh, que sea de su entera confianza, porque en muchos de los casos, lo que yo he visto, por ejemplo, con, por ejemplo, tres familias, en la actualidad, que es lo que han hecho, tenían a alguien aquí, le mandan el dinero, para que esa persona, le rente, aquí, en Columbus, Ohio, y ya cuando ellos vienen, está a nombre de la otra persona, del apartamento, muchas veces, porque usted no tiene, usted no tiene, usted no tiene el, el, el crédito, usted no tiene el social, usted no tiene los comprobantes de pago, pues esa persona, de confianza de usted, no le estoy diciendo que le mande dinero a cualquier persona, pero esa persona, suya, aquí, en Columbus, Ohio, le puede rentar, solo así, lo pueden hacer, ahora bien, existe otra manera, de cómo usted rentar, aquí hay personas, que tienen propiedades, que las compran, y ellos son su propio dueño, tienen casas, tienen casas, de renta, y ellos pueden ser, que les renten a personas, que no tengan el real estatus legal, o que no tengan el crédito, o que no cumplan con todos los requisitos, que yo dije anteriormente, pero para encontrar un propietario, que rente, de esa manera, hay que buscarlo, porque no todo el mundo, tiene la dicha, de tener propiedades, a su nombre, y de rentarlas, a personas, que no tengan documentación, pero si aparecen, pero lo que yo les recomiendo, a las personas, que si no cuentan, con el social, bueno, con el crédito, las hojas de pago, y en caso, de que tengan el social, pero no cuenten, con lo que es el depósito, suficiente, para rentar, que se conecten, con alguien, que viva en el estado, y que usted conozca, de confianza, que le pueda rentar, esa es una, de las maneras posibles, de rentar aquí, porque honestamente, para rentar aquí, en Columbus Ohio, se requieren, de esas cuatro cosas, que yo le acabé de mencionar, social, comprobante de pago, el crédito, y el depósito, muy importante, pero en muchos de ellos, como por ejemplo, en un complejo de apartamento, que estuve viendo una vez, ya no, ellos aceptaban, lo que era tu pasaporte, y como acababas de llegar, aquí a Estados Unidos, te cobraban una suma, más grande, de depósito, pero no te molestaban, con eso de hoja de pago, porque acababas de llegar, y no te molestaban, con eso del crédito, pero, no sé si todavía, esa gente está rentando, de esa manera, déjenme leerlo, por aquí, dice Patricia, Beach, Buddy, es bueno también, oigan, Patricia está dando, un trabajo por ahí, también, dice gracias, sí, claro, a principios de año, si Dios quiere, dice Rocío, Rocío Hernández, viene por acá, a principios de año, Elsa Tejeda, hey, Elsa, mi reina, muchísimas gracias, estamos por aquí, gracias por este video, va a ser muy útil para mí, Elsa, bienvenida, bienvenida, dice Rocío, en la página de Indy, hay mucha información, de trabajo, sí señores, muy bueno, gracias Rocío, por mencionarla, en la página de Indy, hay muchos, muchos, muchos trabajos, que son muy buenos, pero hay que tener mucho cuidado, con la, con ciertas ofertas, que ellos tienen, porque hay algunas ofertas ahí, que son un poco, engañosas, pero, 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 es muy buena página, también Indy, para conseguir trabajo, allí, esa, sí funciona bien, también, hay que tener mucho cuidado, eh, dice por aquí, eh, Patricia, pueden aplicar en Radial, eh, Radial es otra, otra agencia, que no, nunca la había escuchado, pero miren, pueden, pueden ustedes aplicar por Radial, para este trabajo, que acaba de decir, eh, Patricia, Patricia dice que es Beachbody, eh, mira, eh, dile que se trata ese trabajo, por favor, más o menos, de qué se está tratando, este trabajo, señores, y, no tanto hablar de, White House, me encantaría mencionarles, como siempre, quiero mencionarles, y motivarles, a las personas, que, quieran, señores, eh, emprender, esto es un excelente, estado para emprender, aquí falta demasiado, mano de obra, señores, para la gente, que quiera poner, eh, beauty, para la gente, que quiera bregar, con esto del cabello, para la gente, que quiera bregar, con esto de uñas, el campo está, virgen, señores, para la gente, por favor, por favor, si usted cocina bueno, y usted tiene un don, que Dios le dio, aquí hace falta gente, que cocine, señores, gente que prepare, buenos, eh, buenas, eh, comidas típicas, de su país, si usted es de Puerto Rico, bienvenido sea, si es de República Dominicana, bienvenido sea, si es de El Salvador, bienvenido sea, aquí hace falta, mucha, 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 mucha comida, señores, gente que venda comida, porque a veces, tú quieres una cosa, pero no la encuentras, ¿por qué? Porque no hay quien te lo venda, entonces, aquí hace falta, señores, no es nada más, eh, aquí hay mucho campo para todo, la gente, la gente que brega mecánica, por favor, que venga, la gente que sabe hacer plomería, que venga, y yo siempre les insto a que no se queden a vivir toda la vida, o a trabajar toda la vida, en lo que es un warehouse, señores, señores, emprendan, emprendan, eh, impúrcense, que ustedes no saben de qué ustedes van a vivir el día de mañana, no nada más el warehouse, ¿quién dijo? ¿quién dijo? ¿dónde hay una ley que usted tiene que trabajarle ocho horas toda la vida a otra persona? No, señores, eso no lo dice en ningún libro, venga, esfuércese al principio por crear fuentes de ingreso para usted poder llegar, ok, yo no le estoy diciendo que no venga a trabajar por un warehouse, trabaje en un warehouse, pero trabaje con ciertas metas definidas de a dónde usted quiere llegar, y también para crear el capital, para llegar hacia donde usted quiere llegar, no se quede dentro de la caja, salga fuera de la caja, no se conforme con menos cuando esto es un estado virgen, que aquí todo el mundo puede progresar, así como los grandes empresarios progresaron algún día, usted también lo puede lograr, eso es lo que quiero también aconsejarles y recomendarles, dice por aquí mi esposo y señor editor dice, también hay trabajo en D-Establio, si usted no lo sabía, déjeme explicarle qué es lo que es D-Establio, D-Establio, para los que viven fuera de los Estados Unidos, es una compañía que se dedica a lo que es zapatos, se empaca zapatos, es un trabajo un poquito complicado, pero están contratando personas y más ahora para la temporada, por aquí dice, Patricia, yo trabajé ahí, se empacan y se envían suplementos para ejercicios, oigan eso, ese trabajo que dijo Patricia, que es en Beach Body, ella dice que se empacan suplementos y se empacan y se envían suplementos para ejercicios, opien eso por ahí, Frances García, hola, Frances, oye, soy panadero, creo, crees que tengo oportunidad, pero Frances mi amor, pero te estamos esperando, arranca para acá mi amor, aquí la panadería, la panadería te paga muy bien, y sabes una cosa que voy a decir, sin temor a meterme en problemas, los panaderos consiguen trabajo, o tienen trabajo, de manera con o sin legalidad, porque eso es un trabajo que se está buscando muchísimo, pero, por ejemplo, en San's Club, vi en días pasados que estaban solicitando repostero, o sea, gente que bregara en el área de panadería, de esa área del pantry, para pagar a 22 la hora, creo que están pagando en San's Club, es muy bien remunerado, y si lo quieres hacer por tu parte, como independiente, también señores, luego le voy a decir señores, después de que los lea, le voy a decir que pasa con la gente que trabaja independiente, que muchas veces tiene miedo de irse de una compañía, porque entiende que sus beneficios, los va a perder, o que no va a ganar lo que ganaba, en esa compañía, o quiere estar por debajo de otra persona, le voy a decir lo que pasa, y los beneficios de trabajar, usted mismo como independiente, con esto no le estoy queriendo decir, vuelvo y repito, a la gente que venga, de una vez, para ser independiente, no, cree su capital, trabaje hasta donde usted entienda, que tiene que trabajar, en una empresa, y luego independícese, dice por aquí, absolutamente Rancés, dice Willy, dice Patricia, si necesitamos buenos panaderos, no hay, ven, Rancés, estás leyendo el público aquí, Patricia dice, que aquí no hay panadero, necesitamos un panadero, Rancés, arranca para acá, por favor, esto está virgen aquí, ojalá yo está virgen, dice por aquí, Loira, Loira, es mi mamá, si ustedes no conocían a mi madre, ahí está, en el banner, ahí se la estoy mostrando, ahí, Loira de Morisi, es mi madre, dice, saludo, Dios les bendiga, mañiña, todos y todas, así mismo, dice Rancés, Dios mediante, después del invierno, llego a Colombo, sí señor, Rancés, vente en verano, porque es, o primavera, es la mejor temporada, para conocer el estado, para que no te dé tanto frío, para que te sientas a gusto, y para que no te dé esa, depres, que le da al latino, cuando cae en, en pleno frío, Rancés, desde donde, me escribes, me gustaría saber, dice, excelente, Patricia, dice, Rancés, llega, que te ayudamos, donde trabajar, claro, eso es lo que más hay aquí, trabajo para, para panadero, mijo, eso es lo que más hay aquí, ay Dios mío, Rancés, Patricia, dijo, esto, mami, doida, dice, oh sí, en D-Establius, zapatillas, botas, de la mayor calidad, sí, es una tienda, en donde venden zapatos, de muy buena marca, y que duran esos zapatos, a mí me encantan los zapatos, de esa tienda, son un poquito cariñosos, pero son unos zapatos, bien buenos, dice, y en el turno de la mañana, pagan a 15, oigan, en D-Establius, están pagando a 15, y si completas la semana, sin faltar, te dan un bono, de 50 dólares, eso, eso acaba de decir, mami, doida, señores, a la gente, que, apliquen, ese es otro trabajo, verdad que están contratando mucha gente, mami, eso, creo que sí, también en D-Establius, están contratando, personas, señores, así es que, señores, hay muchas personas aquí, que llegan a Estados Unidos, les voy a hablar, para que a nadie, le pase, lo que a mí, me pasó, yo no quiero que a nadie, le pase eso, lo era de Morisi, dice, dice, aplica, por surge, staffing, por surge, o surge, staffing, señores, ahora voy a hablar, a su conciencia, para que a nadie le pase, este canal, tiene la finalidad, de ayudar, a las personas, de que no le pase, lo que a mí me pasó, en casi 11 años, que tengo aquí, viviendo en Estados Unidos, pues pasa que, cuando nosotros, como inmigrantes, venimos aquí, a lo que es el estado de Ohio, o Estados Unidos, usted viene con la mentalidad, de warehouse, a usted como que le implantan un shift, pum, que usted tiene que trabajar, en un warehouse, y que usted, usted, el talento que usted tiene, usted lo esconde, o usted entiende, que usted no puede vivir de eso, señores, hay gente que piensa, que si se sale del warehouse, o deja el trabajo full time, que tiene, le va a ir mal, va a perder los beneficios, no va a tener, no va a tener nada, de beneficio para su vida, se va a morir de hambre, eso es mentira, eso es mentira, porque señores, cuando usted está trabajando, como empleado independiente, como contratista, usted obtiene, muchísimos beneficios, que usted no lo sabe, porque tiene, una, 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 ¿cómo se le llama aquí, negro? Una venda, los ojos, señores, pues no, este es el estado perfecto, para usted emprender, lo que usted quiera, señores, cuando usted no es empleado, empodérese, en este momento, vamos, aquí hay gente que está dormida, pero hay que despertarla, empodérese, señores, cuando usted es empleado independiente, hay muchas cosas, que el empleador, al que usted le trabaja, reporta por usted, que le llaman deducibles, entonces, cuando el empleador, está reportando deducibles, o esos bonos, y todas esas cosas que usted le dan, y que en una compañía, que le regalan, no le están regalando, el empleador reporta todo eso, para que el IRS, o la compañía, o lo que sea, que recibe los impuestos aquí, le exonere, le exonere, le exonere dinero, entonces, eso mismo, lo puede hacer usted, por usted mismo, sabía usted, que el trabajador independiente, reporta lo que es deducible, eso mismo hace, su empleador por usted, y le da una W a usted, y ellos salen, por eso que dicen, los ricos, como es, los ricos no pagan impuestos, y la clase pobre que está pagando, entonces, es por eso, porque, ellos tienen la habilidad, de poner a otros, a trabajar para ellos, y reportar, deducibles, entonces, no se quede, en la caja, salga de la caja, hay muchísimos beneficios, que tiene la gente, que emprende, y que, reporta, reporta sus, 10, 99, su tech 99, por sí mismo, que usted desconoce, póngase a leer, póngase a leer, abra los ojos, que no le pase como yo, que llevo casi mente, a nueve años, y después fue que se dio cuenta, de muchísimas cosas, que podía lograr, señores, aquí la gente logra, muchísimas cosas, hasta con un, ¿cómo le llaman a eso? Con un IT, si usted no tiene legalidad, aquí también hay lugares, en donde se saca un IT, hay muchísimas cosas, que usted puede lograr, así es que, despierte, venga, trabaje, cree su capital, pero trabaje con metas, trabaje con metas, sobre todo, porque es un estado virgen, y aquí, el que llegó primero, es el que va a ganar, este, por aquí dice, saludos a Loira, dice Patricia, por aquí dice, también francés, yo estoy en España, en Tenerife, hoy, qué bueno, llego a Miami primero, porque tengo, el abogado allá, para regularizar, mis documentos, te va a ir mejor, si vienes regularizado, y gracias a tu, y gracias a tus videos, quiero ir a Columbus, bienvenido seas, y por aquí dice, gracias, saludos Patricia, ey, ahí se están saludando, esas mujeres preciosas, hola Loira, ¿cómo estás? besos, besos, bendiciones, estamos bien, gracias, qué bonito, qué bonito, se están saludando, señores, estos fueron los empleos, no sé si alguien por aquí, tenga alguna pregunta, en cuanto a renta, escuela, que quiera preguntar, antes de que yo me vaya, y por aquí, ese es el momento, de que me las hagan, y ahí, recuerden, en la miniatura, que tengo ahí, cuando yo cierre este video, se va a quedar una miniatura, todas esos logos que ustedes ven ahí, son compañías en donde ustedes pueden solicitar, ir a solicitar empleo, digo, repito, en muchas de ellas, no le van a aceptar lo que son documentos irregulares, como son ADECO y SOLUTION, pero en las demás, vayan y apliquen, ok, vayan y apliquen, no puedo ser tan explícita por este medio, pero bien, mañana voy a estar, ya tengo un blog casi listo, y mañana voy a estar terminándolo, para ver si les subo, y les muestro más o menos, cómo es un área, para la gente que vive fuera de aquí, de los Estados Unidos, cómo es un área en donde hay varios warehouse, cómo es un área de trabajo, en donde la gente va masivamente a trabajar, y donde va muchísima gente, de todos los extractos sociales, a trabajar, y sobre todo me gustaría mostrarles, un poquito de lo que es la parte, de New Albany, que es un lugar, y un área, muy bella, que todavía no les he mostrado, como también está el área, no es solamente en New Albany, que hay trabajo señores, hay trabajo en el West Side, hay trabajo en la parte norte, hay trabajo en New Albany, hay trabajo en el East Side, aquí hay trabajo en todos los lados, en todos los lados, pero también está el área de Delaware, que tiene muchísimo trabajo, Worthington, Westerville, tiene muchísimo trabajo, trabajo en estos momentos, y no les he mostrado, el área de Delaware, es un área preciosa, en el cual, bueno, yo tengo un video, de un lago, en Delaware, si no lo han visto, bajen, y miren los videos, y ahí yo tengo, cómo es un lago, en Columbus, Ohio, ese lago está en Delaware, Delaware es una ciudad hermosa, hermosa, y con calidad de vida para vivir, señores, buenas escuelas, buenas casas, hay muchos empleos, está cerca de lo que es un, ¿cómo le llaman? Un outlet, está cerca del outlet, y es muy, muy, muy bonita, para el que le guste la tranquilidad, y le guste la seguridad, y quiera criar a sus hijos bien, eso es, un muy buen área, así es que, señores, hasta aquí, dice por aquí, ¡hey! Mami Doida, me acabo de dejar dos dólares, muchísimas gracias, por el super chat, Mami Doida, me acaba de dejar dos dólares, muchísimas, muchísimas gracias, Willy se está riendo, esos dos dólares, que Mami Doida, me acaba de dejar, muchísimas gracias, voy a leer, esta pregunta, por aquí, dice, Jussi Mercy, ¡ay! ese nombre, qué bonito está, Jussi Mercy, dice ella por aquí, buenas noches, un saludo Jennifer, estoy muy preocupada, con el tema de las escuelas, mi niño tiene ocho años, y no sabe inglés, ¡ja! buena pregunta, me encantó, Jussi Mercy, me encanta tu pregunta, señores, miren, usted tiene un niño, de ocho años, y las escuelas, bien, le voy a decir, un niño de ocho años, va a lo que es, la primaria, o, le llaman a esto, no es la middle, esa es la, ay Dios mío, ya se me olvidó, bueno, va a la primaria, su niño va, su niño va, a la primaria, a la elementary, su niño va a ir, a una elemental, entonces, en ese periodo, de lo que es la elemental, yo no me preocupo mucho, porque, perdón, una elemental, todavía, como que no lleva mucho, como mucho, eh, mucho riesgo, como cuando es ya la middle, la, la, la mediana, aquí hay tres escuelas, que es la, la elemental, está la middle, y está lo que es la secundaria, ya donde van los muchachos, que le llaman la high school, cuando los muchachos, están en lo que es la, eh, así, en la, en la primaria, yo no le tengo mucho miedo, pero es muy importante, eh, que, cuando tú vengas a vivir para acá, Yurzi Mercy, elijas muy bien, el área en donde vas a vivir, de eso va a depender, la escuela de tu hijo, o de tu hija, entonces, uno de los sitcows, que yo recomiendo, eh, si tú no tienes mucho, eh, mucha fuente de ingreso, para que tu niño viva, es el 43229, que las escuelas están ahí, hay muchas que tienen cinco estrellas, hay muchas que están en cuatro, y así, pero, eh, ese es uno de los que yo recomiendo, el 43224, no te lo recomiendo que te mudes por ahí, si, ya te doy pregunta, el tema del inglés, sí, pero espérate, entonces, el área, el área, va a depender, muy bien, de donde, de la escuela que le vaya a corresponder a tu hijo, y entonces, con el tema del inglés, no te preocupes, cuando tu niño acaba de llegar aquí, eso es una cosa, que ellos rápidamente la cogen, ¿por qué? porque existe lo que es el programa, eh, un programa que le, que le ponen, que le ponen a los niños, cuando no son nativos, de Estados Unidos, eh, sepan o no sepan inglés, van a tener que ir a ese programa, para adaptarlos, entonces, los sacan, en ciertas horas, le dan sus clases de inglés, y con los mismos compañeritos, ellos hablando, olvídate que aprenden, un niño no se frustra, un niño no siente tantas cosas, como sentimos nosotros, la presión del adulto, ellos aprenden de una vez, entonces, a él, a él lo van a incorporar, en un programa, que es, Dios mío, ¿cómo le llaman a este programa, en el que estamos nosotros? Bueno, lo incluyen en un programa, eh, el, 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 bueno, lo incluyen en el programa, entonces, en ese programa, que lo van a incluir, lo van a adaptar, a lo que es, el idioma, el idioma inglés, no te preocupes por esa parte, porque yo fui madre, fui inmigrante, eh, tuve mis hijos, vinieron conmigo pequeños, estuvieron en la escuela, no sabían ni gota de inglés, y aprendieron de una vez, los muchachos son los que más rápido cogen inglés, así que no te preocupes por eso, y solamente te recomiendo, que te mudes en una buena área, porque de eso va a depender la escuela que le corresponda a tu niño, mientras esté en lo que es la primaria, no me preocupo mucho, ahora, preocúpate por ponerlo en una muy buena escuela, cuando va a la middle, y cuando va a la secundaria, en esas etapas, preocúpate muy bien, por poner a tus hijos, en una escuela, que sea buena, así es que, eh, vamos a ver, por aquí, me está, Josie, Josie Castillo, está diciendo, mi hijo llegó, oye muy bien, Josie Mercy, esa, 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 ese comentario que está haciendo Josie por aquí, muy bueno, porque ella, ella no tiene mucho tiempo aquí en el estado, y vive en el área de Gajana, dice, mi hijo llegó de 10 aquí, tenemos apenas 5 meses, y wow, ha avanzado muchísimo, lo apoya muchísimo en la escuela, ella quiere decir, lo apoya muchísimo, ahorita ya está en la middle, y dice que ya habla más con los niños, sin el traductor, para que vea, entonces también existen muchos métodos, y mecanismos también, para que tu niño la coja rápido, es como llevarlo a la librería, es muy importante, la librería aquí son gratuitas, le dan los libros gratuitos, se lo ponen por dos semanas, pienso si por dos semanas, yo tengo video, aquí también, en donde muestro como es una librería por dentro, señores, le dan una tarjetita, al niño, y a usted también como adulto, para que la use, y eso es un muy buen lugar, para que sus hijos aprendan, lo que es el idioma inglés, así es que, y a usted también como adulto, vaya y usted puede coger sus libros, por dos semanas, si a usted le interesa cualquier libro, también ellos se lo consiguen a usted, usted lo encarga, si necesita sacar copias, señores, la librería es muy buena, 10 centavos por copia, si necesita utilizar una computadora, gratuita por una hora, y puede reservar otra hora, pero es muy buen ambiente, para llevar a sus hijos, para que aprendan inglés, y lean, y se familiaricen, aquí hay muchísimos métodos, para que tus hijos se adapten, a lo que es el idioma inglés, you see mercy, no te preocupes por eso, dice, ah mira, mami doida me acaba de decir, el programa le llaman, ESL, que se me había olvidado, muchísimas gracias, mami doida, dice, por aquí, nosotros somos fans tuyos, llevamos meses siguiendo, y viendo los videos, muchísimas gracias, muchísimas gracias, recibo esas palabras, con mucha humildad, y gracias, por apoyar, lo que somos, gracias señores, porque somos cinco mil, somos cinco mil, personas aquí, si usted tiene una persona, que vaya a venir, para el estado de Ohio, y necesite cualquier información, recomiende leer canal, que no está de más, aquí tenemos de todo, de todo, de todo, tanto como, momentos de reírnos, momentos de, de locura, también tenemos momentos, de aportar, y recuerden también, que en cada blog, yo trato de incluirles, lo que es información, 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 ya sea de cómo es, mi estilo de vida, que ustedes pueden aprender, a través de mi estilo de vida, qué hago, qué es lo que consumo, muchísimas cosas, y también, qué, cómo más o menos, las escuelas, por fuera una estructura, librería, trabajo, muchísimas cosas, y es que, si usted conoce a alguien, que esté interesado, en el estado de Ohio, compártale el canal, compártale el canal, para que aprenda, acerca de nosotros, muchísimas gracias, y no te preocupes, por tu niño de ocho años, que él va a estar, muy bien, solamente preocúpate, tu mamá, por elegir, de vivir, en un área, en donde tu hijo, tenga, las herramientas, buenas escuelas, y que también, el ambiente que les rodee, sea muy bueno, un consejo, para las madres, también, antes de, de irme, que quiero hacerle, señores, en cuanto a sus hijos, sobre todo, las que tienen, adolescentes, quiero decirles, señores, que el estado de Ohio, es un estado, muy bueno, para criar sus hijos, para vivir, y ciertas, facilidades, que ya he dicho, en muchas ocasiones, pero no por eso, quiere decir, mamá, papá, que el estado, es el responsable, de criar, a tus hijos, sobre todo, cuando están, en la edad, de la adolescencia, voy a hablar de esto, en el estado, también, no es que no exista, que es nula, la delincuencia, aquí también existe, lo que es delincuencia, aquí también existen, sustancias controladas, y aquí también existen, muchísimas cosas, que en menor proporción, que en otros estados, pero existe, entonces, mamá, papá, no le dejes, a la escuela, no le delegues, al estado, no le dejes, en otras personas, en terceros, la crianza, de tus hijos, mamá, papá, vela por tus hijos, mira con quien hablan, mira, mire donde van, miren, quiénes son sus compañeritos, de escuela, miren, lo que están viendo, en la computadora, no deleguen, en terceros, ni en la escuela, ah no, porque esto es un estado, muy bueno para vivir, ajá, aquí existen amiguitos, que le brindan cosas, a sus hijos, cuando vayan para la secundaria, háblenle, hablen de que a los niños, se les ofertan cosas indebidas, que no deben de aceptarles, revisen, revisen, de vez en cuando, a sus hijos, y presten la atención, a su intuición, como padre, y como madre, ojo, es un muy buen estado, para criar, pero no deleguen, en otros, lo que usted, su rol, su papel, como mamá, y como papá, dice por aquí, María Campas, hey María, bendiciones, dice, hola Jennifer, como estás, podría darme información, si una persona sin papeles, puede encontrar empleo fácilmente, y como es el proceso, de alquiler, de una habitación, o estudio, bueno, lo dije con anterioridad, hace un poquito, más temprano María, pero, aquí, cuando yo cierre, el en vivo, entonces, tú vas a ver, mi miniatura, mi miniatura, es la foto, que yo pongo de portada, allí, puse, varias compañías, en las que, en las cuales, tú puedes ir, a aplicar, ok, entonces, no, no es, para nada difícil, para una persona sin papeles, conseguir trabajo, aquí, en Colombo, Soallo, solamente, chequeate, esas, compañías, allí, posteadas, en el logo, de mi miniatura, excepto, quitando, de allí, solution and staffing, y adeco, no vayas por ahí, pero después, las otras, tú miras, a ver, qué tal, y, entonces, también, con el proceso de alquiler, dije, que es muy importante, estos documentos, que te van a pedir, el proceso, te van a pedir, lo que es tu, tu ID, te van a pedir, tu social, te van a pedir, muchos también, te van a pedir, lo que son tus hojas de pago, o, demostración de tus ingresos, y también, te van a pedir, lo que es también, un historial, de lo que es, renta, o whatever, si tú no tienes, ninguno de esos documentos, entonces, sería bueno, que una persona rentara por ti, pero hay muchos lugares aquí, en donde, les rentan a personas, o también, existe la posibilidad, de que alguien, que conozcas aquí, rente por ti, existen facilidades, pero hay que buscarlas, y, así como, como estás preguntando, como tú, hay muchísima gente, que estás rentado, aquí en el estado, así que solamente hay que buscar, las posibilidades, si es fácil, para personas sin documentación, y si es fácil, solamente hay que buscar, las posibilidades, para una persona, sin documentación, para alquilar, ¿me entendiste? Yo creo que sí, yo creo que sí, bien señores, hemos estado alrededor, hablando alrededor de, una hora con cinco minutos, quiero recordarle, a las personas, que estuve en la comunidad, el fin de semana pasado, el sábado pasado, en la comunidad, de los Amish, para los que no conocen, esta cultura, aquí existe un county, o un pueblito, en donde ellos habitan, en donde tienen restaurante, en donde tienen lugares, para que, para darte un tour, y te muestran como es, una escuela, más o menos, hasta venden pan allí, artesanal, hecho por ellos mismos, fresco ahí mismo, y te dan un tour, de como son las casas, y todo eso, a los que no han visto el video, y no se han enterado, ahí está posteado, en el canal, vayan y verlo, y cuando lo vean, por favor, péguenle su like, dejen su comentario, que a mí me encantan, los comentarios, y a YouTube también, y lo que a YouTube le gusta, a mí también, así que, déjame seguirlo leyendo, dice, ya los complejos de apartamentos, están siendo más flexibles, ahí lean eso, muy importante, para la gente que va a rentar, sin documentos, dice, Cristi dice, ya los complejos de apartamentos, están siendo más flexibles, reciben pasaporte, y número de Haitín, ven que importante es el Haitín, el Haitín es muy importante, busquen en internet, cómo se saca un Haitín, y cuáles son los requisitos, entonces, y una constancia, de ingreso, muy importante, dice Francesc García, mi esposa, es enfermera graduada, es muy fácil, en Columbus, revalidar el título, o hay que estudiar de nuevo, hay que estudiar de nuevo, Francesc, para una persona, que viene con enfermería, de otro país, aquí, hay que estudiar de nuevo, para revalidar, o sea, que ahí, el proceso es un poquito más, complicado y tedioso, por lo que muchas personas, tienen que entrar en el programa de ESL, si no hablan inglés, para poder entonces, tomar esas clases, y luego del programa de ESL, entonces, cuando estén listos, con el idioma, entonces, pasan a convalidar, lo que son, sus materias, para dicha carrera, entonces, sí, deben de revalidar, por aquí dice, María Campas, gracias Jennifer, por la información, siempre a tu orden, y muchísimas gracias a ti, Adonis Cruz, saludos y bendiciones, saludos, Adonis, saludos y bendiciones, dice, Luisandra Eras, dice, hola, soy, Luisandra desde Venezuela, saludos, saludos, un saludo muy grande, a la gente de Venezuela, por aquí dice, cuál es el mejor condado, para vivir y trabajar, como inmigrante, para mí, para mí, el mejor condado, para los inmigrantes, es, bueno, Franklin, el condado de Franklin, es un muy buen condado, para las personas inmigrantes, ya sea, adentrado dentro de la parte, West, o ya sea, para la parte norte, pero me gusta más, la parte norte, es un poquito más, bonita, aunque ahora mismo, hay muchísimo trabajo, en la parte West, pero en todo el condado, de Franklin, ahí se puede vivir, y trabajar, como inmigrante, miren, quién está por aquí, alguien que estaba perdido, Nervin Spore, mi hermano Nervin, buenas noches para todos, llegué con el like, número 29, muchísimas, muchísimas gracias, mi hermano, bendiciones, y se te extrañó muchísimo, tenemos mucho que no hablamos, así que tenemos que conectarnos, un día de todo, María Campas dice, Jennifer, no he mirado todos sus videos, gracias por la honestidad, dice, pero quiero hacer otra pregunta, aquí estoy, para responder, las personas que queremos tomar clases de inglés, es muy costoso allí, o hay algunos cursos gratis, mmm, María, María, no sé si tú has visto, ah, bueno, dijiste que no has visto todos mis videos, pero yo, en la actualidad, estoy asistiendo a lo que son unos cursos de inglés, que son gratuitos, señores, aquí existe, en lo que es la Universidad Columbus State, y el Ohio State, clases que se pagan cada tres meses, pero esos módulos son un poquito costosos, señor, y cariñosos, por lo que personas como yo, y mucha gente, busca lo que son las clases de ESL, gratuitas, estas clases, y ESL, las dan, en muchos horarios, en partidas, en iglesias, en escuelas, y en centros comunitarios, déjenme decirle una cosa, que en antes yo pensaba, que esa clase no servía en esa clase, son muy buenas, muy buenas señores, te enseña muchísimo, Emma, mira, esa clase tiene, le voy a enseñar, quisiera enseñarle por aquí algo, esas clases tienen, hasta aplicaciones, como estas, miren, déjenme ver si se puede enfocar bien, miren, esa es mi aplicación, en el teléfono, para estudiar, déjenme quitar esto, el comentario de María, para que puedan verlo, miren, esta es mi aplicación, para estudiar, déjenme ver, si pongo mi módulo, en donde yo puedo, en donde yo puedo, miren, ahí está, yo soy del nivel, no sé si se ve bien, yo soy del nivel 3, déjenme ver, y estas son, esas son, esas son todas las clases, que tienen, del nivel 3, ahí yo escucho todos mis audios, y todo, y tienen muy buenas aplicaciones, miren, ahí están todos los niveles, el nivel 1, el 2, yo caí en el 3, a mí me faltan 3 niveles más, para completar, lo que es un muy buen nivel de inglés, las clases son formidables, los libros, te lo facilitan, por solo, por solo, 50 dólares, por 3 meses, ese libro, te pone muchísimas tareas, y son muy, muy buenas las clases, esas clases, están alrededor de, todo Columbus, Ohio, que luego voy a buscar, para ponérselos, en un video, como es que le llaman, al sitio, al lugar, en donde ustedes, pueden aplicar, aquí hay un sinnúmero de iglesias, que dan, y escuelas, que dan esos cursos, así es que, o pagas, o lo coges gratuito, pero gratuitos son, buenísimo, 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 María, ay, dan chocolate, es la que dice el señor editor, que dan chocolate, que dan ni palomita, y todo, María, es buenísimo, 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 ah, otra cosa que tiene ese curso, que ayer me sorprendió, hay una compañera, que es de Rusia, porque van muchísimas nacionalidades, una compañera, que es de Rusia, que le ayudaron a hacer la ciudadanía, o sea, estudiar para la ciudadanía, y ellos todos, su ciudadanía, y allí lo estaban celebrando, dice por aquí, Nelvin, los voy a estar leyendo, saluditos, mi manita, saluditos, Rancés García dice, vale, gracias, cuando llegue, les hacemos arepas y cachapas venezolanas, ay, qué rico, y al señor editor, también, dice por aquí, Patricia Castilla, María, hay clases gratis en inglés, claro que sí, Patricia, escribe por ahí, más o menos, si tú sabes, cómo le llaman a ese, a esa organización, que da las clases gratuitas, para que la gente la busque, pero están alrededor de todo, de todo el estado, de todo el estado, clases gratuitas de ESL, coloquen ahí en Google, y son muy buenas, yo las recomiendo, porque yo voy todos los martes, y lo que yo he aprendido ahí, señores, eso no tiene precio, y tengo mi aplicación en el teléfono, escucho los audios, tengo mi libro, hago mi tarea, y me la supervisan, sobre todo, te dan dictado, yo en mi vida, nunca había cogido un dictado en inglés, déjeme seguirlo leyendo, dice muchas, María, dice buenas noches, saludos, buenas noches, María, ese bebecito por ahí, en tu foto, qué lindo, dice Nelvin, saludos a todos, sí manita, yo hablo con Willy a veces, y le mando saludos, solo dígame si él no le dice nada, no, bueno, él me ha dicho, pero bueno, a mí es que tú, a mí es que tú tienes que saludarme, dice Jessica Peña, hay muchos cursos de inglés gratis, por supuesto que sí, que aquí hay muchos cursos de inglés, dice armas y sustancias, ojo, ojo para las madres que traen a sus hijos aquí, ojo, amigos, aquí en YouTube puedes encontrar buenos canales de inglés, yo he aprendido mucho así, dice Marian, ah, vayan cogiendo, vayan cogiendo, Perla Pérez, dice, anótame para el curso de inglés, saludos hermano Julio, bueno, Julio, te voy a anotar para el curso de inglés, señores, el curso de inglés, pienso que van a iniciar las inscripciones, entre el mes de noviembre, y diciembre, yo voy a estar diciendo la fecha, y me voy a comprometer, me voy a comprometer, señores, aquí, a buscarles información, y a postearla, porque es muy importante, solo que esa localidad en donde yo estoy, es en el área de Gross City, entonces, usted se adapta de acuerdo al área donde usted viva, porque aquí en el Northside hay, pero ya había empezado, y yo no sabía en dónde aplicar, pues conseguí esa de Gross City, que me queda 28 minutos, pero usted busca de acuerdo a su localidad, las clases de inglés gratuitas, Luisandra Eras dice, ¿qué condado recomiendas para vivir que sea seguro? Recomiendo el condado de Franklin, pero recomiendo las zonas seguras, seguras para vivir, de Delaware, Westerville, Worthington, Dublin, Gahanna, Polaris, entre otras zonas, ah, New Albany, que no se le he mostrado, y que están buenísimas para vivir, anótala por ahí, y están muy buenas también, porque las escuelas, de las ciudades antes mencionadas, son 1A, así es que, dice, por aquí, Luis, Nelvin, Nelvin dice, yo estoy estudiando inglés gratis por YouTube, algo aprenderé, compártelo ahí, compártelo ahí, es cuestión de practicar, sobre todo, la práctica hace al maestro, Carl Michel, Buenas noches, Buenas noches, Carl Michel, dice por aquí, dice por aquí, Luisandra Eras, dice, condados seguros y económicos, económico, entonces estoy hablando del condado de Franklin, ok, el condado de Franklin, seguro y económico para vivir, pero si es un condado ya con mejor calidad de vida, y con mejores escuelas, y con mejores de todo, dije Polaris, Westerville, New Albany, Delaware, Worthington, Dublín, entre otros, Gahanna, entre otros, Chamel, Chamel, hola bombona, un saludo, y un beso hasta allá, hasta la ciudad de New York, un abrazo para ti, dice, Yuri, Yurzi Mercy, es que ese nombre es tan complicado, pero dice, Jennifer Rapidito, te hice una consulta arriba, pudieras decirme algo al respecto, no la vi, no la vi tu consulta, pero creo que yo la leí, ah, dice, ella dice por aquí, nosotros somos, pero es que ya yo la leí por arriba, ella habla de, que son racistas, de la escuela, oh, que si son racistas aquí en la escuela, bueno, mira, no, no puedo decir porque mi hijo no ha sufrido, de mis hijos no han sufrido ningún, eh, tema de eso, de, de racismo, de racistas, y de gente que, pero tú sabes que en todas, en las mejores familias pasan cosas, y entre muchachos van un día y te le hacen una cosa, otro te le hace otro, pero yo, en mi, en mi experiencia personal, mis hijos no han sufrido de racismo, en cuanto acá, y en caso de que pase, tú tienes que preparar a tus hijos mentalmente, para cómo tratar a gente así, porque son gente que tienen un problema mental, no son tus hijos, ni eres tú, son gente que vienen con ese, pero aquí es, mira, oye, porque no tanto, porque aquí hay una mezcla cultural, aquí hay árabe, hay ruso, hay somalía, hay nepalía, hay africano, hay latinos, hay americanos blancos, americanos de color, aquí hay españoles, como puede haber, chino, rusos, ucranianos, aquí es de todo, aquí es de todo, aquí están todas las nacionalidades, entonces por eso no se da tanto lo que es el racismo, ¿me entiendes? Déjame ver, dice Jennifer, ok, Nelvin dice, Manita, hay empresas en Columbus, que contratan personal extranjero, con permiso de trabajo, pero por supuesto que sí, que existen muchísimas, por ejemplo, en tiempos pasados, la compañía ADECO de la Honda, estaba contratando personas, para lo que es esta área, porque cuando estaba la pandemia, hubo mucha gente que empezaron a emprender, y a trabajar por sí solos, y no querían trabajar, no querían trabajar, aquí había una escasez de trabajadores, por eso ellos estaban contratando, pero no sé si en la actualidad, pero sí, aquí hay compañías que te hacen, lo que es un contrato de trabajo, para que vengan a trabajar acá, mami dice, yo estudio, Jessica Peña dice, yo estudio en Cincinnati, en su casa, se llama en su casa, caridades católicas, oigan, eso es una entidad, que dice en su casa, búsquenla, a la gente que está por el área de Cincinnati, y búsquenla como quiera, si usted no está en Cincinnati, y saludos a Ramón, por favor, dice, busquen el canal, ajá, Fat Brain, es un muchacho muy bueno para enseñar, ay, busquen ese canal señores, para que vayan a aprender inglés, dice, denle like, gracias, dice mami, por ahí, saludos Chamel, buenas noches, tanto tiempo, es Nelvin, Chamel, yo quiero que tú me digas, por favor, ¿cómo le llaman a uno de esos trabajos, por ahí, por, por New Albany, que no recuerdo, es Axel, Axel, señores, es una compañía, que contrata por LGS, que allí, aceptan personas, de todas clases, ok, bien, seguimos, dice por aquí, Lula Gavilán, ¿cómo es la escolaridad? Te cuento que la escolaridad, aquí en Columbus, Ohio, es muy diversa, y ya dije con anterioridad, Lula, querida, que eso va a depender, la calidad de la escuela, dependiendo del área, en donde tú te mudes, y vivas, y eso quiere decir, que va a depender del CIPCO, hay muchas buenas escuelas, están las escuelas de Westerville, las de Gahanna, la de Dublin, la de Worthington, hay muchas escuelas, en el área norte, en el CIPCO, 43224, y las escuelas funcionan muy bien, el transporte escolar, para los estudiantes, es gratuito, pero va a depender, de la distancia, en donde vivan tus hijos, y también, va a depender, también, de la edad, que tengan los mismos, el desayuno, se le oferta desayuno, comida, y merienda, a los niños, durante el tiempo, que están ahí, una cosa, que me gusta mucho, en cuanto a la escolaridad, aquí, en las escuelas, de Columbus, es que, todo el material, de apoyo, llámese el libro, laptops, los niños son, le asignan, una laptop, que se la llevan, a su casa, y pueden hacer, sus quehaceres, y otra cosa, muy importante, que me encanta, también, de las escuelas, de Columbus, y de las escuelas, tanto, a nivel de aquí, de Columbus, Ohio, es que, hay muchas familias, que no tienen, internet, o que no pueden, pagar el internet, las escuelas, de Columbus, le, le facilitan, lo que es el internet, con Spectrum, con esa compañía, llamada, Spectrum, señores, y la laptop, también, se la facilitan, otra cosa, también, le facilitan, también, lo que es, los libros, los libros, y todo el material, de apoyo, que los muchachos, van a usar, también, se lo facilitan, una cosa, muy buena, que yo vi, también, en las escuelas, de Columbus, y de aquí, de Ohio, durante toda la pandemia, señores, déjenme hablarles, de este tema, que es muy importante, para los que no sabían, y viven fuera, de los Estados Unidos, aquí se le da, lo que es, una, una merienda, y un almuerzo, a los niños, como no, estaban en pandemia, y los niños, estaban en casa, y no estaban asistiendo, se les dio, una tarjeta, que es como eso, como los EBT, como los cupones, que la gente, buscan ayuda aquí, que le dan comida, bueno, se les dio, una tarjeta, a cada estudiante, y dependiendo, del ingreso, déjenme colócame esto, dependiendo, del ingreso, del hogar, de cada niño, entonces, se le ponía, mensualmente, un fondo, ¿por qué? Porque ellos estaban regalando, toda la semana, el almuerzo, que los niños, no estaban consumiendo, porque estaban en sus casas, en pandemia, estudiando desde casa, pues como ellos vieron, que todo ese alimento, y todo eso, se le estaba perdiendo, porque los padres, no iban a buscarlos, se le estaba dando, una mensualidad, señores, hasta de 400 dólares, por niño, dependiendo, del ingreso, de los padres, y con esa tarjeta, de alimentación, los padres, podían ir al supermercado, a comprar, todo tipo de comida, excepto detergente, pasta dental, papel de baño, ninguna de esas cosas, pero todo lo que era comestible, se lo vendían, señores, carne, todo, 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 entonces, eso pasó, en el verano pasado también, a los padres, de las escuelas, de Columbus, del distrito, de Columbus, durante todo lo que fue, el verano, y los muchachos, estuvieron de vacaciones, en esa tarjeta, se le depositó, el dinero, de acuerdo, al ingreso, del hogar, por niño, por ejemplo, si usted tenía, tres muchachos, en lo que son, las escuelas, de Columbus, en el distrito escolar, de Columbus, íbamos a decir, que por cada niño, le daban 200 dólares, mensuales, usted estaba cogiendo, durante dos meses, que tuvieron de vacaciones, 600 dólares, de comida, con eso usted iba, a Walmart, a la Ardi, donde ustedes dieran la ganancia, a San Clos, donde usted le dieran la ganancia, de comprar, y gastar su dinero, en cuanto a comida, esa ayuda, se dio, en este verano, que pasó, estuvo buenísima, entonces, en esa parte, yo debo de aplaudir, a las escuelas, de Columbus, porque, ayuda muchísimo, eso es todo lo que pasa, en cuanto, a escolaridad, mi queridísima, Lula, eso es un preámbulo, porque, todavía existen, muchísimas cosas, y muchísimos programas, de los cuales, me quedo corta, al hablar, dice, déjame ver, por dónde fue que me quedé, por aquí con Lula, a ver, a ver, a ver, voy a buscar, Nelvin dice, por aquí, Loira, saludo, buena noche, mami, te saluda Nelvin, dice Ramón, hola, mi estimada, Dios te bendiga, alguien que me lleve, para Ohio, porfis, arranca para acá, que aquí te recibimos, dice, Luisandra, saludos desde Venezuela, saludos, a toda la gente hermosa, de Venezuela, que me brinda su cariño, su afecto, su apoyo, para mí, para el señor editor, muchísimas gracias, Chamel dice, estoy en medio, del torneo, de mi esposo, no escucho nada, hay bulla, y chiquillo, de Nike, Chamel está por ahí, en New Jersey, señores, Loira de Morisi dice, saludos y bendiciones, Nelvin, Chamel a tus corazones, para Chamel también, hola a todos, hola Nelvin, hey, déjenme ver, por aquí, está jugando básquet, es Chamel, si el esposo de Chamel, está jugando básquet, déjame ver, sigo leyendo, por aquí, sigo leyendo, dice, te las consigo, para la semana, Patricia va a conseguir, las informaciones, para los cursos de inglés, gratuito, como es el tema, de la salud, Jennifer, si me puedes decir, por favor, tema salud, muy importante, Rocío, aquí, el tema salud, es muy caro, es muy caro, señores, la odontología, es cara, la medicina, es cara, la obstetricia, es cara, todo es caro, en cuanto a salud, pero, jaja, tengo noticias, Rocío, aquí existen, clínicas, de salud, para bajo costo, en días pasados, estuve, estuve compartiendo, con una persona, una clínica de salud, en donde, ofertan, servicios de oftalmología, servicios de medicina general, usted paga, 40 dólares, por consulta, cada vez que usted va, y de acuerdo a lo que usted, se vaya a hacer, y ya no tiene que pagar más nada, no le mandan billes, pero, aquí se suele enviar, lo que son billes, a su casa, o recibo de pago, cuando usted va, a cualquier consulta, y se hace cualquier cosita, pero lo bueno, del sector salud de aquí, que voy a resaltar, es que usted puede ir, con seguro médico, sin seguro médico, con dinero, sin dinero, y como quiera, lo van a atender, y lo van a tratar, como reyes, como reyes, sin ninguna indiferencia, lo único que no me gusta, son las emergencias de aquí, que duran muchísimo, para atenderte, y muchas veces, ni siquiera la mano, te ponen, ni siquiera la mano, te ponen en el sentido, quiero decir, de que, tú estás esperando, algo más, de que te atiendan, pero ellos hacen, como lo básico, porque quien debe de verte, es tu médico general, pero, la medicina, sí, tiene, tiene muy buenos, especialistas, es muy bueno, cuando usted vaya, al médico, si usted, no tiene, no tiene el nivel, necesario de inglés, siempre pide intérprete, porque eso es, otra cosa muy buena, en este estado, para todo, le buscan un intérprete, así es que, pero el sistema salud, funciona muy, muy bien, aunque costoso, pero, súper, 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 bien, y hay, médicos para todo, para niños, para adultos, especialidades, de todo, de todo, eh, mi hermano, Nervyn, saludos bro, saludos a Willy, por ahí, échame el, si dice, Axel, Axel, es un trabajo, en donde aceptan personas, de todos los extractos, eh, en cuanto a, a, estatus legal, así que, eh, váyanse por ahí, por el GS, lo dejé ahí, en miniatura, dice, manita, a mí me preocupa el clima, hables un poco, el clima se está poniendo frío aquí, señores, aquí es más frío, que caliente, solamente tenemos caliente, desde mayo, hasta, digamos que, finales de septiembre, ya, finales de septiembre, se empieza a poner frío, todos los días está amaneciendo frío y oscuro, todos los días está amaneciendo muy frío, pero, eso no debe de impedirle a nadie, de que venga a vivir aquí, porque, a mí me encanta el frío, me fascina, y aquí se viven, las cuatro estaciones del año, Willy, aquí tranquilo hermano, en casa descansando, dice Nelvin, Nelvin está descansando, por ahí, por aquí dice Nelvin, así es, aquí manita, ya las escuelas de tandas extendidas, le dan su almuerzo, y las madres de los niños, dan una tarjeta de ayuda, de acuerdo a la cantidad de hijos, huepa, eso está muy bueno, dice, este teclado está, dice Willy, te voy a picar como salami, chamela, haga eso con Willy, saludos a mi país, Venezuela, Jessica Peña, Venezuela en la casa, los amo muchísimo, a todos mis venezolanos, Perla Pérez, dice, el señor editor, con su café, con pan detrás de cámara, ay, ustedes no saben nada, él está ahí, muy reclinado, en un mueble, y para qué les cuento, dice, Carl, hola, saludos desde Trinidad y Tobago, muchísimas gracias, Carl, Michelle, muchísimas gracias, nunca, había, había, leído, que me escriban, de Trinidad y Tobago, muchísimas gracias, por estar aquí, y por el apoyo, increíble, Willy, te tengo, una, Willy, te tengo una tarea, a mi manita, que me averigüen, empresas que dan contratos de trabajo, claro que sí, lo vamos a averiguar, así nos pongamos viejitos, dice por ahí, Julio, no, Jessica, dice, ahorita acabo de hacer una torta, tres leches, lástima que no es tan cerca, para llevar, nosotros nada más vivimos a dos horas, yo puedo ir para allá, si tú me dices, Jessica, ahora mismo, yo arranco para allá, y Ramón, que me espera en el parking, que para allá voy, en Dogoma, oye, por una torta, hasta más de ahí hago yo, mira, Julio, Julio andando carpeta por ahí, Elizabeth Mariota, buenas noches, me han dado ganas de irme para allá, saludos, véngase para acá, que este estado está virgen, y dispuesto a recibir a todo, a todo el que quiera venir, y todavía la renta está costeable, y se puede comprar casa, todavía, dice, Nelvin y María, ¿dónde está? María se fue, saludos, Carbio, venido a Julia Planet, déjame ver, Latina, Nelvin está diciendo, wow, Jessica, eso me gusta, es bueno, sí, Jessica es una repostera muy profesional, y una Latina bien bonita, si ustedes no han visto el video, que yo tengo con Jessica y Ramón, que dice House Tour en Kentucky, esa es su casa, la que ellos compraron, en solo tres años, viviendo aquí, en Ohio, y se mudaron a Kentucky, que está ahí mismito, al ladito de Ohio, entonces, por favor, váyanse a ver ese video, que está, miren, Ramón, al final del video, o a mitad del video, Ramón empieza a hablar, y yo quiero que ustedes escuchen, la sapiencia, la sabiduría de ese señor, y el empoderamiento, que le va a dar ese señor a ustedes, así que, si no han visto este video, de House Tour, Kentucky, que es la casa de Ramón y Jessica, vayan a verlo, por favor, porque ese video no tiene desperdicio, es uno de los videos, o tour, que yo más he disfrutado, de este canal, así que, cojan para allá, Latina, Latina dice, buenas noches, seré madre sortera, ya dejé de trabajar, la otra semana, tendré a mi bebé, hay ayuda para madre sortera, tengo miedo, sin familia, y debo conseguir, pagando renta, el papá se fue del país, wow, que situación más difícil, debes de comer, debes de buscar ayuda, Latina, ahí en, en donde, en donde dice, job, job, family, job, family, algo así, el departamento de trabajo, de aquí de Ohio, que es el que oferta, ayudas con Medicaid, con cupones, de asistencia de comida, y también, muchas instituciones, e iglesias, también ayudan, debes de buscar ayuda, por esos medios, pero como tu bebé, van a ser aquí, en Estados Unidos, búscate ayuda, ahí, en lo que son los, los edificios, federales, gubernamentales, para ayudas, que dan cupones, y ese tipo de ayudas, son muy buenas, Dios te ayude muchísimo, y te, y te dé fortaleza, en estos momentos, que estás pasando, Chamer, que donde te fuiste, pregunta Julio, JC, dice, saludos a México, recién voy llegando, a trabajar a Columbus, JC, JC, de donde, a que parte de Columbus, vienes a vivir, por favor, si pudieras escribir ahí, y decir, y bienvenido, bienvenido, no extrañen los tacos, porque aquí hay un lugar, que le llaman los guachos, los guachos, y dependiendo, de la localidad, donde vivas, hay uno en Dublín, hay uno, aquí por la Hamilton, por Gajana, y hay otro, creo que por el West, debes de buscar, no, 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 en la Better Road, busca, busca esas direcciones, y no extrañen los tacos, que ahí venden unos tacos, muy buenos, Carl dice, hola, muchas gracias, me encantan sus videos, muchísimas gracias a ti, Carl, por ver los videos, dice por aquí, JC, Durán, vamos todos para Columbus, para donde Jennifer, a cocinar tacos, vamos a hacer una comelona, Jessica, gracias Jennifer, que lindas palabras, para nosotros, gracias a ustedes, por ser las personas, que son, y por de verdad, empoderarme ese día, a mí, el señor editor, y por recibirme en su hogar, dice, Nelvin, yo vi el video, no lo terminé de ver, lo voy a terminar de ver, ahorita, pues míralo, porque está muy bueno, Carl Michell dice, yo estoy en Trinidad, pero viendo cosas, de Estados Unidos, y en Realtor, puedes conseguir, alquiler, y venta de casas, y casas, con opción a compra, también, muy buena, la gente que viene a vivir para acá, y que está buscando también, cómo rentar, busquen, aparte de Realtor, que es la página que está mirando, busquen Trulia, que en Trulia, y en Silo, también rentan, así es que, busquen ahí, dice Ramón, desde Jaina, San Cristóbal, para el mundo, sería bueno hacer un sancocho, en la casa de Jennifer, ahí, yo hago mi sancocho, yo soy dominicana, hasta la tambora, vámonos todos para allá, muchísimas gracias Ramón, Nelvin, Nelvin, dice por aquí, Ramón, saludos, estamos cerca, yo estoy en San Cristóbal, buenas noches, buenas noches, buenas noches, señores, hacía mucho, no me conectaba con ustedes, y ya ven lo que pasa, cuando duro tanto, sin conectarme con ustedes, vamos a tratar, o voy a tratar, prometo, tengo un video blog, casi casi terminado, mañana, lo voy a terminar, lo empecé a grabar, desde el domingo, porque es mucho, mi vida toda, es un blog, yo quiero que me escriban, aquí en los comentarios, que tal ustedes se sienten, con los videos blog, de mi vida cotidiana, ya que me gusta compartirlo, para que la gente sepa, la gente que vive, fuera de los Estados Unidos, que pretende venir a vivir, para Colombo, Ohio, que vean, como es la vida, más o menos, de una persona, aquí en Ohio, y en Estados Unidos, como es que la llevamos, como es el asunto, como es el meollo, por eso también, muestro los videos, aparte de la otra parte, que ya ustedes saben, la historia, de mi canal, y de mis videos blogs, ok, escriban por aquí, como ustedes se sienten, y yo voy a tratar, de terminar, el video blog, del día de mañana, para que no se me lo vayan a perder, el señor editor, usted lo va a editar, el señor editor, dice que sí, que él se compromete a editarme, ese video blog, porque yo no hago nada de edición, ese es el señor, el señor editor, dice Ramón, un placer, Nelvin, si vamos hasta, en una maleta, si es posible, ay, qué bonito, qué bonito, me honran, dice JC, que vive en downtown, temporalmente, la empresa, me paga la renta, tengo tres meses, para buscar casa, o departamento, JC, escríbeme por mi Instagram, que es Jennifer Planet, porque debo de hablar contigo, miren, JC vino, por un contrato de trabajo, vino desde México, así conozco mucha gente, y también, él viene, y la empresa le está pagando, leenlo bien ahí, que lo estoy colocando en el banner, la empresa le está pagando, tres meses señores, de renta, y así como él, Nelvin, lea y ve, JC Durán, que vino, tiene una especialidad de algo, y JC Durán, vino desde México, con un contrato, de trabajo, a los que no me siguen, por Instagram, y quieren hacerme una pregunta, o quieren ser más directo, conmigo, escríbame por Jennifer Planet, en Instagram, ok, ahí yo estoy, JC, escríbeme para, hablar, y saber un poquito más, de tu historia, ya que viniste con contrato de trabajo, busqué la página, Axel, y todo me salió en inglés, ajá, ajá, estamos en Ohio, todos en inglés, ajá, pero dale al traductor, dale, busque al traductor, dice, Carl, Mishael, dice, no muestras a tus niños, muy buen punto a tratar, voy a aclarar, de por qué no muestro a mis niños, en los videos blogs, este, no sé, mucha gente muestra a sus niños, el señor editor, tiene, nosotros tenemos cuatro niños, en común, entonces, nosotros, les digo, que no somos partícipes, o yo como mamá, no muestro a mis hijos, número uno, porque ellos no me, no les gusta salir en video blog, eso es número uno, y número dos, no soy muy, muy dada, a forzar a un niño a hacer lo que no quiere hacer, ellos no quieren, mami, no me muestres en cámara, pues yo respeto eso, también, respeto un poquito la privacidad, de lo que es un menor, en cuanto a video, porque las redes sociales son muy crueles, muchas veces, y se prestan para muchas cosas, pero ese no, ese no es el punto principal, ¿me entiende? El punto principal, porque no muestro a mis niños, es porque no les gusta, estar en los videos, como no quieren salir en los videos, entonces, por eso, no los pongo, solamente aparece, el señor editor, y como es un blog de mi vida personal, muchas veces, solamente aparece Jennifer, como la, la persona, la, la que hace la, las cosas del canal, ¿me entiende? Pero sí, en algún momento que otro, de espalda, que ustedes no se dan cuenta, ni siquiera quién es, yo muestro, pero no, a mis hijos no les gusta, lo que es salir en cámara, no les gusta eso de video, y, debido a que los medios son tan, crueles, y ya ellos saben leer, y saben todo, entonces, por eso yo evito esa parte, pero, uno que otras veces, sí se incluyen, excelente JC Durán, bienvenido a la familia Planet, Carmi Cher dice, me gusta Ohio por ti, por tus videos, ni sabía que existía, ese es, jajajaja, ey, ese comentario valió oro, con ese comentario, yo estoy paga, yo estoy súper paga, con ese comentario, muchísimas gracias Car, y, sí, este, este canal nació, de, de, de una tristeza, y hoy se ha convertido, en una terapia, y en una pasión, me gusta hacer lo que hago, amo lo que hago, muchísimas gracias, por ese comentario, y yo estoy paga, con tu comentario, dice así es Ramón, Willy y Jennifer, me deben un viaje, para Santo Domingo, que vinieron, solo de visita, de médico, ay, sí, nosotros fuimos corriendo, a Santo Domingo, pero para allá vamos, sí, yo soy ingeniero, tengo visa de trabajo, afortunadamente, wow, wow, wow JC, bendiciones, como JC, así que quiero conseguir, un trabajo, todo es posible, JC, dice, Nelvin, dale un chance, a Jenny, y a Fini, mi única barrera, es el inglés manita, se aprende, el inglés se aprende, así es que, no teme a Chico Pales, por ese tema, del idioma, dice, mi mamá, muy importante, madres solteras, pueden llamar, a la coalición, ay, gracias mami doida, aquí existe, una entidad, que le llaman, la coalición hispana, tal cual, escribe mi mamá, allí, en donde, te ayudan, con ciertos temas, legales, gratuitos, con algún cierto, tipo de ayuda, de vivienda, entre otras ayudas, que ellos, servicios de intérprete, gratuito, y muchísimos servicios, que ellos ofertan, te ayudan a conseguir refugio, así es que, señores, la coalición, pagar renta a luz, muchísimas ayudas, así es que, coalición hispana, mi mamá, lo escribió por ahí, gracias mami, vales oro, y te dan buena información, como ayuda, de pagar renta a luz, gas, depende del programa, en tu turno, o sea, depende del programa, que necesites, dice, muy buen consejo, dice, car, lo tomaré, en cuenta, ay, manita, debe de visitar, a Jay-Z, esa historia, merece un video, Willy, ponte en eso, Jay-Z, Jay-Z, si tú da la entrevista, de cómo fue que llegaste aquí, y cómo es eso, por ahí vamos a estar, entrevistándote, dice, Willy Silvestre, mi hermano Nelvin, para la próxima, prometo pasar más tiempo, claro que sí, Patricia Castillo, la coalición hispana, Jennifer, sí, ayuda muchísimo, de verdad, la coalición hispana, es tremenda, en cuanto ayuda, he vivido de cerca, con personas, con ejemplo, y sí, la coalición hispana, ayuda muchísimo, Willy, tenemos que hacer, un par de videos, en una de esas playas, y muchas aguas, en el cacao, claro que sí, yo voy para allá, dice, Car, lo más me gusta, es que son, muy humildes, muchísimas gracias, y nos toman, en cuenta, a todos, claro que sí, ustedes son mi familia, cuando yo digo, que ustedes son, mi familia plane, es porque lo son, no es de la boca, para afuera, es de aquí, para adentro, para el corazón, ustedes son, mi familia plana, digo, claro que sí, dice Willy, que sí, hermano Nelvin, eso va, claro que sí, Alberto, Alberto, hola, bendiciones, dice, hola Jennifer, desde Barquecimeto, estado de Lara, Venezuela, un abrazo, a toda mi gente, de Venezuela, y bendiciones, dice, pronto estaré, por allá, me gustaría conocerte, siempre veo, tus videos, te felicito, por tu labor, muchísimas gracias, Alberto, si me quieres conocer, contáctate conmigo, por ahí, por Instagram, contáctate conmigo, por Jennifer Plane, así mi mito, en Instagram, me buscas, y me escribes, que ahí, te estaré contestando, si no te contesto, tenme paciencia, que a veces, yo no me conecto, porque tengo muchas cosas, que hacer, pero yo siempre les respondo, todo el que está en mi Instagram, sabe que yo les respondo, dice, Nelvin, además me escriben como, como 27 gente, al mismo tiempo, en el Instagram, es un disturbio, cuando yo abro mi Instagram, yo me asuto, porque hay mucha gente, que me escribe, Nelvin dice, Ramón, Jennifer y Willy, saben que yo no soy fácil, lo pongo de vuelta, y brinco, así mismo Nelvin, es señor, una cosa increíble, miren quién está por aquí, mi queridísima y hermosa, Yariela, Yariela, un abrazo, Dios te bendiga a ti, a tu esposo, y a tu niño precioso, que espero que esté bien de salud, y que se haya mejorado, muchísimas bendiciones, mi Jenny, me hacían falta estos live, aquí tenemos rato, mija, ya vamos para la doctora, casi no estamos yendo, mira, dice Loira de Morisi, te ayudan con pago de taxi, oigan la coalición hispana, ayuda con pago de taxi, todo depende, si cualificas, o sea, si tú llenas los requisitos, ellos te van a ayudar con todo, ahí está Willy despatillado de la risa, Yariela me manda muchos corazoncitos, te mando muchos besos, Willy, por poco te mando a ti, a manita Jennifer, una foto de manga, ay mira muchacho, no relajes, mira, dice Patricia, yo soy feliz con Jennifer, ay, tan linda, Patricia, te voy a llamar, porque tú me tienes que regalar cabello, oíste, mira, dice por aquí, dice por aquí, Yariela se está riendo, por aquí dice Patricia, wow, qué linda palabra, ella me ama, ella, ella, ella me ama, ella me hace cabello y todo, Nelvin dice, Yariela, saludos, ey, ahí se están saludando todos ustedes, Yariela es de la parte este, Nelvin, y ella es una muy buena amiga del canal, saludos Nelvin, un placer, Nelvin vive en la parte sur, en la ciudad de donde somos, oriundo San Cristóbal Yariela, dice gracias Nelvin, Patricia, señores, yo creo que ha sido muy bonito el encuentro, vamos a tratar de hacerlo más a menudo, estos live, y para hablar un poquito de nosotros, para dar informaciones del lugar, pero también para bromear un poquito, a mí me gusta, soy una persona muy jovial, y espero que las personas que anden buscando información de empleo, miren mi miniatura, allí deje posteadas muchísimas agencias de trabajo, tenga usted papeles o no tenga papeles, aplique una de esas, excepto ADECO y SOLUTION, vayan por ahí, miren eso, tantéelo, JC, escríbeme por favor al Instagram, para que nos saludemos, y nos conozcamos, quien sabe, si nosotros entablamos una muy buena y bonita amistad, señor editor, usted y yo, Ramón dice, Nelvin, ahora me llamo Ramón Planes, adoptamos a Ramón, señores, tenemos un quinto hijo, tenemos un quinto hijo, nosotros ahora, lo adoptamos, dice, ya le di like, compartí el video por Facebook, y con amigos, hace mucho que me suscribí, dice mami, señora, la gente que no se ha suscrito, está aquí en el canal, suscríbase, es un botoncito rojo, que dice, suscribe, o suscríbete, suscríbase, que eso es gratis, dice, bueno, no sé de qué hablan, pero yo pongo a Jenny loca, con los comentarios, de YouTube, a mí me encantan, Yariela, y a YouTube también, dice, me imagino que cuando agarras el teléfono, está lleno de notificaciones, pero a mí me encantan, y la que se me pasan es, mira, de verdad, pido perdón, pero a mí me encantan, a mí, mire, yo, ustedes no pueden imaginar la cara que yo pongo, cuando yo leo sus comentarios, a mí me fascinan, y yo lo disfruto muchísimo, todo eso, ahí se están riendo muchísimo, dice, ah, no apliquen por Kelly Staffing, si tienen, eh, problema, no tienen, no tienen buen estatus migratorio, no apliquen por Kelly Staffing, ni Solution, ni ADECO, pero después apliquen por todita, que, ustedes saben, si con o sin papeles, ahí le van a trabajo, dice, gracias Jennifer, te sigo desde que supe, que me iba a vivir a Columbus, y me diste mucha orientación, sobre cuánto cuesta la vida allá, y qué tomar en cuenta, también es, también he visto, tus apartamentos, eh, hay muchos apartamentos, apartamentos de una habitación, de Gardens, tiene de una habitación, también los apartamentos de Victoria, Victoria Mando, que son nuevos, ay, esos apartamentos sí son lindos, tan cerca del aeropuerto, pero depende del área donde tú trabajes, JC, así es que, esos apartamentos tan, bien bonito, de una habitación, y no están en mal precio, eh, no están en mal precio, pero no sé en qué área tú trabajas, si, si trabajas por el downtown, eh, los apartamentos de Victoria Mando, te caen muy bien, están, recién nuevos, y están solamente a, quince minutos del downtown, así es que, eh, sin, a los que necesiten comprar carro, también, eh, está la Toyota Direct, en donde también pueden comprar un carro JC, la que acabas de llegar, y ya tú sabes, escríbanme por Instagram, hola, ¿cómo estás? Yolanda, Yolanda, un abrazo, un abrazo grande, feliz de estar aquí, gracias Yolanda, saludos y bendiciones, Dios te bendiga más, hermosa, saludos Yolanda, te está saludando Nelvin, saludos, eh, Ramón, ya te adoptaron, tú no eres fácil, no, Ramón, no es para nada fácil, señores, yo me voy a ir, me voy a ir por ahí, a ver qué encuentro en la cocina, qué comer, qué tomar, y me, les prometo, les prometo que mañana voy a estar subiendo, un video blog, espero, no se lo pierdan, señores, la gente que está en el canal, no se suscrito, suscríbanse, denle like al video, comenten, que a mí me encanta, y a YouTube mucho más, y compartan, si usted siente, que esta información debe de llegarle a alguna persona que pretende vivir en Columbus, Ohio, si llegó tarde, y no pudo ver el en vivo, dele para atrás y póngalo, hay veces, hay veces, señores, le voy a dar este tip, que yo no puedo quedarme viendo a una persona durante tanto tiempo, yo lo que hago es que lo pongo y lo escucho, y ya, y todo lo que dice me llega de verdad, entonces, eso es un tip para que no se vayan a perder mis en vivos, porque sean largos, y porque usted no puede estar ahí, mirándolo, dice, por aquí, trabajando por el German, un poco más hacia el sur, yo sé por dónde es eso, es muy bonito, es un barrio alemán, y está muy, muy, muy bonito, puedes vivir en esta zona, más o menos de, por el aeropuerto, que no te queda tan lejos, entonces, ahí la renta es un poquito más barata, si tú quieres, también existen, aparte estudios por esa área, ya que es una zona universitaria también, por aquí dice, Yolanda, muy buena información, muchísimas gracias Yolanda, un placer, Patricia, Nelvin, hay que hacer tu diligencia, yo quiero llegar al norte, gracias por los saludos, Yolanda dice, ay, qué linda, y a la Loli, a la Loli Vlogs, familia, hola familia Plane, muy buenas noches, como siempre, les deseamos todo el éxito de la vida, nos encantan sus videos, besitos y saludos, un saludo y un abrazo, hasta allá, hasta la ciudad de Dayton, yo debo de ir a la ciudad de Dayton, para entrevistar a la Loli Family, y a la Loli, a su esposa, que es una pareja de dos, y ver cómo es la vida en Dayton, ya que yo no tengo una noción, y esa es una ciudad de aquí, de Ohio, ok, Nelvin dice, se está riendo, Yolanda, un gusto chatear aquí, que tengan una bonita noche, y reciban muchos abrazos, abrazos para ti, a la Loli, a la Loli dice, saludo, buenas noches, saludo, gracias Yolanda, y por aquí dice, car, Jehová, me los bendiga siempre, mediante nuestro señor Jesucristo, amén, para toda la familia plana, incluido a todos, los quiero muchísimo, nos vemos en una próxima entrega, y esperen mañana, video, vlog, por aquí viene el señor editor, antes de que yo me despida, su amiga de siempre, tiene que quitar, ay no, 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 este señor editor, es el final, es el final, dice, con gusto nos vemos un día, vamos a agendar, que día, a la Loli, dice, familia plana, bendición, un abrazo desde Panamá, ey, Yadiré, Yadiré, wow, un beso grandísimo, quisiera conocer a Yadiré, un día en persona, Ramón está trabajando, y salió a su hora de comida, y le manda un saludo, ay, qué lindo Ramón, Dios me lo bendiga muchísimo, Ramón, a mi querido hermano, Ramón, saludos para todos, los que están en el chat, eh, eh, car, envió un mensaje ahí, muy bonito, saludos señor, recuerda hacerle el café a Genesis, y no me lo hace, me revorteo, saludos señor editor, y Loya dice, Dios le bendiga a todos, amén, los quiero muchísimo, y ahora sí me voy, un beso, un abrazo, y Dios me los bendiga, si se perdió el live, o llegó tarde, dele para atrás, escúchelo, y ya ustedes saben, dele like, comente, y comparta, bye, 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 y, y,